Señor amado, recordamos Dios mío, trabajar en tu boca, Señor amado, recordamos Dios mío, servirte más, Señor amado, sabemos Padre amado que ha, Señor amado, que ya estamos para mí, Padre amado, en los últimos tiempos, Padre amado, estamos viviendo en los últimos tiempos, Señor amado, solamente nos queda aquí, consagramos para ti, Señor, y servirte más, Señor amado, no volve a entrar, Señor amado, sino cada día, siempre firmes, Padre, como buenos atajos, como buenos atajos, Cristo, Padre, firmes en tu obra, Señor amado, luchando, Padre amado, perseverando, peleando, Padre amado, contra el enemigo, peleando, Padre amado, con tu deseo de la carne, peleando, Padre amado, con toda cosa, Padre amado.